Tiene mi mijita, yo como le vea, pues lo tiro. Pero estos son fresquitos, fresquitos. Esco, mira, mi hija Senti, que los compra allí en el corte inglés que lo hay. Pero estas demás detrás, mira, hay una mijita de picar, que tú sabes que no es malo de picar los de eso. ¿Cuántas patatas para cuatro huevos? Yo ya, yo no lo calculo, yo ya cinco patatas gordas. Ay, pero parece que como está pauchaita parece que hay menos, ¿sabes? Se baja cuando es frita y está cocorruda. Claro, se va. Se va más arriba. Qué rico. Tantina. Suavecita. Lo ve, para las tortillas me gusta a mí, así. Sí. Gracias, Sochel. Ya esto, yo lo pongo aquí, lo ve, mira, ya no suelta pringue ninguna ninguna, que te lo puede comer tranquilamente. No le llamo ya hasta a tu... Me daña. ¿Tú ves? Estos son cuatro patatas gordas. ¿Verdad? Sí, 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 yo las sentí tiernas. No ves si saliste dura. Es que tú no sabes qué pasa, que hay patatas que salen más duras que otras. Para que salga buena. Yo las, mira, las pincho y no las noto duras. No. Es que si está dura, está fea. Pues mi nieto ha venido, mira, más de ellos ponen, abuela. Digo, yo como no pongo ni de sal ni nada las comidas, ahí digo, ¿qué pasa? Pues estaba detrás de mi abuela cuando me iba a hacer, porque a él le gusta mucho la de péspeda, la otra vez que te... Uy, qué rica. Que era de meluja. Sí, sí, sí. Pero a María le gusta de carne. Mamá tiene mucho plamar de carne, harina. Ay, qué bonita. Que el otro día, hija, tuve mucho... Hija, cuando tú estás aquí... Entonces es el huevito, la patata, salta. Si las quiere con cebolla, pues le va a hacer las cebollas fuera para tener la cebolla, la fríe y ya luego cuando va a echarla con el huevo, la cebolla la deja sequita, porque para freírla tiene que ser un poquito de aceite. Claro. Pero el aceite que se quede, si no te sale es pringosa. Ya, claro. El salero. Para que esté jugosita. De la con esto como le doy bien. ¿Ha visto? Ajá. Mira. Uy, qué linda. Qué bonita salía. La del otro día es que te quedó. No, la del elero no. El otro día estaba preciosa también. No, pero me salió muy fea. Pero mira esta qué bonita. ¿Lo ves? Sí, 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 está linda. ¿Vale? Que te salga jugosita, pero con la fruta. Y que suavita. Mira, pinche, espera que suavita. Mira, ya no sale, no sale el tenedor. Pero vamos, cuanto con eso, yo le doy otra vuelta. Ah, lo que estás verificando es que el tenedor no salga untado. ¿Ves? Que no salga huevo. Entonces es un truquito que te enseñé. Es que yo quiero que, si yo te digo algo. Es que son los secretos españoles. Escucha, si yo puedo aprender de una cosa que no sé, a mí no me importa aprenderlo. Claro. Y ya está. Sí, ya está. Y ya, ya está. Y ya está. La heche tempranito, digo. Porque como tú comí más temprano, nosotros comimos las de medias, sí. Ya está. Ahora ya, cuando se abrió la mía. Ya.